A pocas horas que comience ya el partido entre Ecuador y Uruguay, este es el ambiente que se vive de los ecuatorianos. En la violencia. Los dos goles. Y nos vemos en el mundial. Nos vemos en el mundial. Una barra para la selección. Una fasa dice. Este es el ambiente que se vive a pocas horas ya del partido, amigos. Ecuador, Ecuador, vámonos por acá. ¿Quién va a ganar el día de hoy? Ecuador. ¿Cuántos goles? Hoy ganamos 2-1. ¿2-1 por quién? Ener Valencia al 1. Y el otro. Johan Julio. ¿Y nos vemos en el mundial? Claro, por supuesto. ¿Y hacemos una barra? A ver, una barra. Ecuador. Ecuador. 2-0. ¿Por quiénes los goles? Ah, yo creo que Ener. Los dos. ¿Y nos vamos al mundial o no? Sí, claro. Son seis puestos ahora. De ley tenemos que ir. ¿Una barra por Ecuador? No sabría decirte ahorita. ¿Qué le dices a los seleccionados? Eh, que vamos, metamos el ñeque ahí para ganar el partido. Ecuador. Ecuador, vamos a ir. Ecuador. ¿Cuánto? ¿Quién mete el gol? Eh, plata, podría ser. ¿Alguien más? 2-1, ¿cuál es tu pronóstica? Eh, 2-1. No, no, 2-0. ¿2-0? Ajá. La rompemos hoy. Pasamos a la seleccionada. Sí, vamos a Ecuador. Ecuador. ¿Cuánto en gol? 2-1. ¿Por quién? Por el gol de Ener Valencia. ¿Sí? ¿Los dos? Sí. ¿Dónde están los dos seleccionados? Nada, que hoy ganamos y que tenemos que tener mucha fe, que tenemos que clasificar a esta etapa mundialista y hay que votar por Daniel Nova.